Me volví a meter, volví a salir. Bueno, íbamos a llamarte. No, sí se pone confuso porque cuando uno llega a la intersección, te deja ahí, no te manda como... Sí, te dice ya llegaste. Y no te dice como que cruzar, entonces para el que no sabe qué es en esta plaza se vuelve súper confuso. Sí, bueno, era la única alternativa ya recorrerme todo el centro comercial porque ya había ido por la callecita paralela, hacia arriba, hacia las 5, volví a bajar otra vez, me volví a meter aquí. Supuestamente pusieron ya reclamos con Coco, para que arreglen el mapa y con las aplicaciones también, porque nos pasa lo mismo con las aplicaciones de transporte. Y pedí, o sea, comenté que quería que me la dieran así de temprano para que me hicieran un... ¡Gracias!